Seguidoras y seguidores de Alerta Chiapas, estamos en una entrevista en vivo con la líder del sindicato, de la sección 50 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud en el estado de Chiapas. Líder, el personal de salud evidentemente se está cansando, ya venimos con la pandemia desde hace más de un año y medio, no han tenido ni un solo descanso y esta tercera ola está arrasando. Pues gracias Samuel y gracias a tus seguidores que día a día están con la información nueva y lo que está ocasionando hoy COVID, la tercera oleada, como bien tú lo acertaste, los trabajadores están cansados y el cansancio es debido a que no se tiene cómo protegerse, porque al final de cuentas ya se están acostumbrando a la atención de los pacientes con COVID. Sin embargo, el día de ayer y hoy por la mañana que tuve reuniones con algunos médicos, ellos ven con tristeza de que no hay una estrategia para separar a un paciente sospechoso de COVID y con las enfermedades que de manera diaria se reciben en los hospitales. ¿Por qué? Porque en los hospitales no hay una reconversión hospitalaria. Y la preocupación de los equipos de protección porque son de muy mala calidad los que están dando en todas las unidades y que ellos tendrán y siguen comprando los equipos de protección. Es preocupante porque hasta el día de hoy el número de pacientes que más está llegando a las unidades son la población infantil, los adolescentes, la población joven. Y eso pues hay una razón, son los que aún no están vacunados, afortunadamente pues ya está la campaña para los de 18 y más. Sin embargo, pues contrarresta, pero eso no se puede evitar. ¿Son muchos los niños y niñas que están llegando a los hospitales? Sí, mira, ciertamente un pediatra me dice, mira, yo recibo un paciente con tal diagnóstico y resulta que dos días después desaturó, lo vimos y le tomamos la muestra positiva a COVID. Otro paciente con otro diagnóstico, niño y con COVID. Entonces, eso a nosotros nos expone más porque si es un paciente con apendicitis, bueno, no hay problema. Pero hoy los tenemos que tratar a todos como COVID y hasta no demostrar lo contrario. Y en todos los centros de salud, aunque no sean reconocidos como hospitales para la atención de COVID. Así es. Mira, en comunidades donde los médicos tienen que atender a los pacientes en consulta externa, pues se encuentran con estos datos. Sin embargo, pues el día de hoy preocupa porque si aún no se tiene establecidas acciones para reconversión hospitalaria o de centros de salud, pues a los pacientes en un momento dado vamos a tener que platicar el paciente de la cama uno con COVID y el otro sin COVID y al final de cuentas los dos van a ser COVID. Es preocupante eso y ciertamente mis compañeros médicos, enfermeras y todas las áreas paramédicas están preocupados por eso, porque al final de cuentas ellos están, los que están al frente, los que al final de cuentas ellos se preocupan y se ocupan por su familia y ellos dicen, bueno, hoy no la vamos a salvar porque muchos de ellos aún no han padecido COVID. Así como está la situación, pues también ya tenemos muestra, hasta el día de hoy tenemos 132 trabajadores que se han enfermado, tenemos 6 hospitalizados, por lo tanto, pues decimos... ¿Esta cifra es de la tercera oleada? De la tercera oleada. ¿Nada más? Nada más. ¿Han fallecido ya? Tenemos dos compañeros que fallecieron, uno de contrato y otro compañero relativamente joven, de ya de la tercera oleada y pues es lo que esperamos de que la mayoría el día de hoy están vacunados y que no nos vaya a pegar tan fuerte. Sin embargo, tenemos un compañero que ya va para la segunda semana y sigue hospitalizado. Sigue hospitalizado. Si lo tuviera, únicamente para saber el dato global de cuántas personas del personal de salud se han contagiado o han fallecido. Y por otra parte también, ¿qué tanto están atacando las variantes ahora a la ciudadanía? Mira, esta nueva variante consideramos que está atacando más que la primera y segunda oleada. A los trabajadores, nosotros en la primera y segunda cerramos con 1.900 trabajadores que fueron, este, se enfermaron. Hoy, pues ya te decía que tenemos 132, seis hospitalizados. Y esos trabajadores que se han enfermado vemos con tristeza que pues han enfermado hasta las familias, ¿no? Hoy nosotros como Sección 50 hemos contribuido en el apoyo de los compañeros porque el paquete que les daba la Secretaría de Medicamentos, pues ahora viene casi incompleto, solo con paracetamol y lo demás no tienen que comprar los pacientes. Nosotros hemos estado monitoreando a los trabajadores y a su propia familia, pues para darle seguimiento cómo van y pues afortunadamente van saliendo. Ya llevamos 28 pacientes que prácticamente ya ya la salvaron. Perfecto. Recomendaciones. Creo que aquí siempre el Sindicato de Salud ha dado las recomendaciones en dos sentidos porque una es hacia la administración de cómo tiene que atender al mismo personal de salud, pero también a la población porque vemos que la población básicamente está llenando plazas, llenando lugares de concentración masiva. Mira, de hecho, hoy en la plática decíamos, pues los expertos son los trabajadores de la salud y si las autoridades eso no lo ven, pues, ¿qué va? Porque al final de cuentas somos los trabajadores de la salud que estamos en el área operativa, que día a día nos enfrentamos a esto, pues ojalá hoy se tenga la oportunidad por parte de la Secretaría y que tenga que redirigir lo que tenga que hacer para disminuir el contagio va a ser inevitable, sin embargo, la mortalidad. En el caso de la autoridad, y tú lo comentas, pues nosotros hemos dicho y hemos sugerido, sin embargo, pues no se ha considerado, pero hoy la población sí está muy, no, este, quiero decir que no están con la responsabilidad debida, sin embargo, como la autoridad no ha puesto orden en cuanto especialmente al semáforo, porque está en verdad, bueno, vámonos todos, la puerta abierta, sin embargo, si estuviéramos con otro color de semáforo epidemiológico, la población sí, porque es natural en el ser humano, ¿no? Ah, hay riesgo, pues, este, mejor me cierro, ¿no? Sin embargo, pues hoy pedirle a la población que aunque están, las autoridades dicen que estamos en semáforo verde y que no es así la realidad, pues debemos seguir con, este, la sana distancia, la utilización de cubrebocas y para qué experimentamos, mejor quedémonos en casa. Por supuesto. Algo que desea agregar, líder, creo que es muy importante también el tema de la vacunación como sindicato de salud, ¿cuál es la apuesta? Pedirle a la ciudadanía que se vacune, que no se vacune, ahí está comprobado de que sí es eficaz, no es eficaz la vacuna. Mira, yo decirle a mis compañeros trabajadores que, pues, gracias por ese gran compromiso, tenemos que seguir porque esta pandemia se va a quedar para mucho tiempo y quizá hasta se agreguen otras enfermedades que ya estaban desaparecidas, pues nosotros como trabajadores de la salud sabemos y que tenemos que tomar todas las precauciones por nuestra familia, por nuestros propios pacientes y a la población que se vacune, sí funciona y sí ayuda la vacuna. No vamos a evitar enfermarnos, pero podemos evitar la muerte. Una última, quizá, una última antes de despedirnos de esta transmisión, porque aquí lo están diciendo también, por ejemplo, Dan Leo en esta transmisión y por qué quieren regresar a los niños, a clases, evidentemente no es competencia del Sindicato de Salud, pero una opinión sí puede emitir. ¿Sí al regreso a clases de manera presencial, Lidl? Mira, si las autoridades ya tienen las acciones para hacerle frente a lo que se va a venir al regreso a clases, adelante. Pero si no, si seguimos con las limitaciones que tenemos hasta el día de hoy, desde mi punto de vista, no deberían de regresar. ¿Por qué? Porque el regreso a clases, pues da el movimiento económico general, especialmente el transporte público, la mayoría de los estudiantes lo usan y ya te imaginas el transporte público a lo máximo a las 6, 7 de la mañana, eso va a implicar a que se enfermen. Esto también va a llevar con ello los padres trabajadores, que si un momento dado se enferman sus hijos, se van a dedicar a cuidar a sus hijos en casa, que esperemos que en casa lo pasen, no sea en un hospital. Esto, pues si las autoridades de salud ya están preparadas para lo que viene, pues adelante. Y si no es así, y si estamos como estamos ahorita, pues no deberían de regresar. Ahí está la opinión, perdón, ahí está la opinión, María de Jesús Espinosa, líder del sindicato, de la sección 50 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud en el Estado de Chiapas. Muchísimas gracias por esta entrevista y pedirle a la ciudadanía que nos siga a través de Alerta Chiapas, que siga las transmisiones que tenemos para ustedes. Que tengan una excelente tarde. Gracias, amor.